Hola a todos soy el Aiden y estamos aquí de vuelta con ION hoy os voy a grabar un poco de Tetra Dresion que va a empezar ya, Tetra Dresion es una de las instancias de Dresion que está bueno está la de las partidas de nivel 45-46 que es la de Dresion y luego está Chantra Dresion que va a partir de los 50 y luego está Tetra Dresion que es a partir de los 55 que estamos quitando a ver si pillamos un cuen a punto AVI que es lo importante es pillar a punto AVI mucho y bueno vamos a ver, y hago lo que siempre y digo según vayamos grabando pues iré cortando y iré dándole porque esto es muy largo y haría un vídeo muy largo no importa que veáis describí como se va a desagradar los esfuerzos así que vamos a dar el lío, recordad que para seguir adelante hay que ir ganando puntos vale, hay que ir destrozando partes de la nave para poder ir ganando terreno al equipo enemigo que suele ser siempre de las facciones enemigas, así si somos Helios pues las facciones enemigas serán los Helios y vamos a darle caña a esto y a ver cómo será, porque aquí lo que importa es ganar y si podemos hacer buen P.O.P. recordad que siempre que entramos a Dresion nos vamos a encontrar con una serie de que que podemos coger la de Tetra Dresion se coge en Tiamaranta vale nada más aparecer en el teleport tenemos enfrente un una especie de fuente que podemos, bueno están los dos NPC que nos van a dar la quest para filtrar a Dresion, recordad cogerla para poder farmear bien farmeado lo que es Titancia y después lo que aparte de poder conseguir su Colato.Avi lo que importa también es hacer la quest para conseguir buen premio, así que vamos a ir para adelante que parece ser que nuestro equipo eh lo forman gente AFK muy común en esta mierda y digo esta mierda porque a veces tendemos eh bueno eh bien por parte eh que me dio pues todavía no tengo ni un hecho como sabéis me gusta como ya aplico en el vídeo de Tetra Dresion para entrar eh podemos hacer un entrada furtuita así en AMOCHO le damos a que entry y nos meten en un grupo creado AMOCHO así eh random por el servidor o también podemos crear nosotros un grupo y entrada yo recomiendo más hacer eso para no encontrar los grupos AFK como eso me he encontrado muchas veces cuando que se quedan sentados o la mitad juega los que se quedan sentados porque hacen esto porque aunque pierda te lleva a punto AVI así no es fácil pero no mola ya que lo que importa es ganar para hacer la quest pero claro si tiene otro personaje pues lo sienta y mienta que el otro juega y va a ser tonto te va a estudiar te va a hacerte o hasta va a tocarte yo que se por eso lo que importa es eso y también aparte hacer hacer pvp puede tocar también si gana a punto AVI haciendo pvp por eso a lo mejor si podía hacer los grupos si tenia legión y podía hacer el grupo para entrar en Dresion mejor que mejor no caliente la cabeza no peñe y mosqueo y encima eh podía hacerlo mejor que si entrábamos en cliente y ya no se me dio la cabeza porque he dicho esto el tema es que vamos a seguir para adelante ah si el otro grupo que le habrán formado en plan QEntry y habrán dicho mira nos ganamos en Taiko y aunque perdamos ganamos punto AVI eso es una mierda lo que mola es combatir eche no hacer esta mierda pero bueno como nosotros estamos aquí para los que estamos y vamos por la chavos de esta situación vamos a ver si le damos caña a esto y ganamos en Wena.AVI así que seguimos para adelante pues mira como mola este mob mira como mola y hubieran de poner esta raza como para poder elegirla lo que son a la balau pero bueno vamos a darle caña parece que solo lo quiere que le damos caña vale y vamos a ir por aquí bueno vamos por aquí a pasar de cañón ya que quito bastante con el cañón y por lo menos mientras ellos están pegando que fue yo bueno cañón ahora a ver que le baja la vida oh siiii ay que le duela en toda la boca el cañón hace y ya vamos a por el capitán bueno porque aparte de que tiene media hora bueno la izquierda dura un máximo de media hora si no se mata el capitán en media hora gana el equipo que más puntos tenga pero claro está como he dicho antes si se mata el capitán pues gana el equipo que mata el capitán vale así llevamos por el capitán y así llevamos a todo cuanto antes como no tenemos a nadie que nos tendrá en piedra pues pues fue libre bueno pues vamos por el capitán me he guardado estos especias para él me lo he hecho me lo he hecho me lo he hecho me lo he hecho y ahora caña ma chaval tomajero ma patilla de goma Wow... Yo no digo AP, me hace falta... Ponerme... El último Stigma Avanzado Bueno, para comprarme uno de los Stigma Avanzado Para poder equiparme el último Stigma Ya que va en cadena Como sabráis Y claro Si un equipo de ese no puedo ponerme El último Stigma Me falta comprarme el Autoloots Y ya podré equiparme el último Stigma Que es... Es... A ver si puedo ponerlo Veamos, veamos, veamos Veamos, veamos Para equiparme Veamos, veamos 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 A ver cuánto puntos avi consigo aquí A ver caña Para... Al personaje Y podré ponerle el Autoloots Vale 7500 puntos avi hemos conseguido Yo he matado Yo he matado Que ya lanzamos He matado He matado En fin chicos Pues espero que os haya gustado Este pequeño... Teta de región Nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!